Ha recibido una caja por parte de la empresa de transportes La Paz quien entregó el día de ayer la suma de 47 mil bolivianos en billetes de 200 bolivianos totalmente falsificados que estaban siendo enviados a la ciudad de Santa Cruz por una familia habiendo utilizado a un menor de edad de 17 años. Este envío contemplaba el hecho de que eran galletas destinadas para un señor de nombre González en la ciudad de Santa Cruz aspecto que fue corroborado por los encargados de encomiendas de esta empresa habiendo constatado que era solamente dinero falsificado que fue entregado a esta repartición para la investigación correspondiente. En horas de la noche se habrían aproximado ya la empresa a reclamar del envío dos personas de sexo femenino que responden a los nombres de Justina Machaca de Matías e Irene Guarachi Tarifa quienes fueron asestados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para realizar la investigación pertinente en cuanto a este caso. ¿Cómo es que se ha detectado el paquete? Bueno, el paquete lo ha detectado los encargados de transporte quienes sospecharon el hecho de que se esté enviando galletas a la ciudad de Santa Cruz y por ese hecho es que corroboraron el envío y verificaron de que no eran galletas, solamente existían dos galletas y existían 47 mil bolivianos falsificados. ¡Gracias! ¡Gracias!